ahora estás amenazando a alguien con mandarle a hacer daño que lo estás haciendo públicamente que no te importa pagar dinero con tal de que le hagan daño a alguien que tienes gente que tú puedes mandar a hacer daño a alguien imagínate decir eso en las redes sociales nomás un son sonadeado como tú se atreve a decir eso cuando sabemos que existe una ley que se llama la ley de conspiración donde tú conspiras para hacerle daño a alguien más aunque tú no lo cometas te conviertes automáticamente en el cerebro intelectual y en el atacante así que pues eres un burro un asno no sé qué onda ni cómo te llame la raza porque decir eso en las redes sociales compa chepe estás medio decir que vas a mandar a hacerle un daño a alguien pagándole que no te importa cuánto gastes que tú tienes de gente muy poderosa que te puede ayudar imagínate cuánta gente has amenazado y a cuánta gente has insultado ahora imagínate que toda la raza agarra ese vídeo la gente ofendida y lo guarden por si le pasa algo todos te van a culpar a ti con ese vídeo que acabas de hacer imagínate o sea no asimilas el problema tan grande que te vas a arrastrar todos los que se sientan ofendidos pueden usar ese vídeo en tu contra búscalo conspiración es bien penado aquí en eeuu y a lo mejor en todo el mundo sigues y seguirá siendo una cochinada dios me lo bendiga y se tenía que decir y se dijo y y y y y y y